Y el que reasumió también el pasado viernes es el presidente comunal de Cerodino, Juan Pidio de Roveta. Allí estuvimos dialogando con él en el marco de lo que fue el pasado viernes en la actual asunción. En un día de recuperación de la democracia, ya por el año 83, recordar eso y también refrendar la gran posibilidad que nos da la comunidad de Cerodino nuevamente y con abrumador porcentaje de votos nos llena de alegría, pero también de responsabilidad, de redoblar los esfuerzos para seguir trabajando, para seguir gestionando, para estar día a día con el vecino y mejorar la calidad de vida. Esa es la función principal que tenemos los que nos toca esta tremenda responsabilidad de gobernar una localidad tan importante como Cerodino. Nosotros el día antes de la elección y después de la elección trabajamos de la misma manera. Este trabajo es diario, es permanente, es continuo. Cuando vos te das vuelta y mirás, ese grano de arena que vas colocando todos los días te da como resultado esto las distintas facetas que comprenden la gestión comunal. Desde la obra pública, desarrollo social, los espacios, el estar presente con las instituciones. El compromiso es siempre el mismo. Mucho trabajo, mucha gestión, seguir trabajando por tener más viviendas, los cordones cunetas, seguir con los pavimentos. Eso le mejora notablemente la calidad de vida al vecino. Pero nosotros siempre somos partidarios de que lo más importante lo tenemos nosotros, lo vecino, lo interior, sentirnos bien, poder tener esa comunión, poder tener esa unión, poder tener esa confraternidad con el vecino. Y que la comuna sea una herramienta para solucionar un montón de problemas que tiene. Y muchas veces, sin resolvérselo, pero escuchándolo, prestándole atención y empeñándole la palabra que en el corto plazo se lo va a resolver, el vecino se queda contento y pasa lo que está pasando en la sociedad serodinense, en donde hoy se respira un aire puro, un aire, como te decía, de comunión. Y para nosotros, haber logrado eso, haber logrado esa unión, es importantísimo y fundamental. Gracias.